En vivo por la red, OndaUned.com transmite para todo el globo terráqueo, un mundo, una sola señal, OndaUned.com, verdaderamente acortando distancias. Verdaderamente acortando distancias, esta es OndaUned y en este momento hacemos un enlace que hacemos especialmente para apoyarte a vos que estás haciendo los trabajos finales de graduación en la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. Hacemos un enlace hasta la Universidad de Tarapacá en Chile, así que hacemos un enlace hasta el norte de Chile, allá cerca de la frontera con el Perú. Y vamos a conversar con Paulina Martínez, que te va a estar apoyando justamente en este proceso del TFG, que sabemos que es una etapa difícil de la educación a distancia, pero que sabemos que vas a superar con el mayor de los éxitos, sin importar o importando el COVID, lo vas a resolver. Y para eso está Paulina para apoyarte, Paulina Martínez. Así que adelante, Paulina, podemos iniciar con la conversación de hoy. Muchas gracias, Sebastián. Un gusto y agradecida por la invitación que me han hecho. Encantada de participar y de apoyar a los estudiantes como mejor se pueda. Estoy invitada hoy día para conversarles sobre la metodología del marco lógico aplicada a los proyectos de investigación. Y les quiero comentar que vamos a ver dos componentes que son esenciales, que dan forma a la metodología del marco lógico como una herramienta de apoyo importantísima en el desarrollo de los proyectos, ya sea sociales o de investigación. Lo primero es que vamos a conversar sobre la metodología, pero obviamente tal del marco lógico. Y lo segundo son el desarrollo breve, cierto, de seis componentes del marco lógico para su mejor comprensión. El primero de ellos tiene que ver con la definición del problema. El segundo con el análisis de los involucrados. El tercero, análisis de los problemas. El cuarto de los objetivos. Y para terminar, el diseño, que son las estrategias de solución y ejecución. Y la matriz lógica, como aterrizaje. Bien, el esquema general del marco lógico. Antes de eso, tenemos que comprender que la metodología del marco lógico es una herramienta eficaz y eficiente para formular proyectos que sean coherentes, viables y evaluables. Este enfoque lógico permite planificar, permite seguir y evaluar los proyectos que se vayan a desarrollar. Así también despliega acciones que son interventivas y de investigación en aras de solucionar o plantear soluciones inteligentes a las situaciones detectadas en una población determinada. Por lo tanto, el marco lógico que permite planificar los proyectos que presenten dificultades de precisión y así también determinar cuáles son los objetivos que persiguen el proyecto que vayan a desarrollar. Además sirve para aquellos proyectos que no se adecúan a las situaciones problemáticas presentes en el ambiente, porque determinan y detectan cuáles son los problemas que se van a solucionar por medio de las actividades que debo llevar a cabo durante la ejecución del proyecto. Y por último, el marco lógico se va a aplicar cuando no exista claridad durante su ejecución, otorgando una estructura que clarifique, cierto, las acciones que se vayan a desarrollar. Ahora bien, ¿cuáles son los componentes de esta estrategia? Como se ve en el esquema. Los componentes de esta estrategia van a requerir un análisis y una identificación del problema y de oportunidades que existan, además de considerar a sus involucrados. También considera los objetivos, las alternativas estratégicas óptimas para luego diseñar y poder estructurar la matriz lógica, por lo que representa una estrategia de acción que permite identificar lo que se pretende hacer o lo que se busca llevar a cabo. No solo eso, sino también cómo se debe hacer y cuáles son los supuestos, los insumos y los productos para que luego podamos monitorear, seguir y evaluar adecuadamente. O sea, me da un orden lógico que me permite visualizar completamente, en resumen, todas las acciones necesarias para el éxito de este proyecto. Es así que el marco lógico de esta herramienta facilita el proceso de conceptualización, de diseño, de ejecución y evaluación de proyectos de investigación, cuyas ventajas se encuentran básicamente en la eficiencia porque permite enfocarse en cuestiones técnicas, impidiendo el desvío. Esto significa que va directo a desarrollar propuestas que permitan solucionar una problemática específica por medio de cronogramas de acción y de procedimientos establecidos para el cumplimiento de los objetivos. Muy bien. Dada esta introducción, es que ya podemos comenzar, ¿cierto?, a desarrollar los componentes que les mencioné anteriormente y que permiten construir esta estructura del marco lógico en seis pasos. Componentes del marco lógico. El primero de ellos es la definición del problema. Definir el problema nos permite no solo identificarlo, sino también considerar cuáles son las posibles alternativas de solución. Consiste básicamente en la percepción y el análisis del investigador utilizando medios como el diagnóstico de la realidad que sostiene la situación problema. Asimismo, es súper importante considerar en este apartado de definición del problema las motivaciones del investigador que lo llevan a buscar soluciones y a entregar soluciones a este problema. O sea, justificar el planteamiento del problema. Primero, voy a identificar cuáles son las dificultades presentes. Y segundo, voy a justificar por qué es importante investigar este problema detectado. En segundo lugar, tenemos el análisis de los involucrados. Y el análisis de los involucrados consiste en identificar a los participantes o a la población que se va a ver beneficiada con este proyecto o con esta propuesta resolutiva e implica considerar el grado de implicancia de los participantes, o sea, cuál es el interés que tienen los participantes en ser parte de este proyecto o participar en esta investigación, el grado de participación que estos tengan, así también la identificación de aquellos que van a facilitar el proceso, o sea, van a colaborar con el proceso, o que decidan no ser parte de este. Ya, es súper importante identificar quiénes colaboran y quiénes no colaboran porque resultan ser facilitadores o obstaculizadores del proceso investigativo que ustedes van a llevar a cabo. Aquí se encuentran todas aquellas personas, como también organizaciones, impactadas directas o indirectamente por el proyecto que estén desarrollando. Este apartado contempla también, considera también documentar toda la información relevante y relativa a los intereses, la participación e impacto que tenga el proyecto, por lo que se debe desarrollar una buena observación diagnóstica y también una caracterización de los beneficiarios o sujetos a ser intervenidos, sujetos de intervención. Según los objetivos que el investigador perciba. Dentro de esta caracterización, y como anticipo, cierto, al análisis de las dificultades, de los problemas, es posible hacer también en este apartado un análisis poda que contenga, cierto, una lista de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas con sus respectivas estrategias. Es sumamente importante, es fundamental iniciar por los aspectos positivos, cierto, las fortalezas y las oportunidades para luego desarrollar e identificar las debilidades y amenazas. Con la letra F, que son las fortalezas, ventajas intrínsecas a la estrategia, es lo que debemos identificar con las oportunidades, las ventajas que puede aprovechar del entorno. Con la letra D tenemos las desventajas intrínsecas a la estrategia y con las amenazas tenemos que desarrollar cuáles son las ventajas que le pueden venir al entorno, las desventajas que puedan existir, cierto, en el ambiente que puedan afectar a su proyecto. Para analizar ya el número tres, analizar los problemas o el problema central, poder identificarlos, es sumamente importante llevar a cabo un buen diagnóstico mencionado en los pasos anteriores. Esto significa que hacemos una jerarquización, el diagnóstico significa hacer una jerarquización de los problemas encontrados para luego identificar cuál es el problema central. Por lo tanto, el árbol del problema resulta ser una técnica facilitadora para identificar el problema. Se utiliza principalmente para analizar el problema central, analizar las causas de este problema central o que este problema central trae y cuáles son sus consecuencias, las consecuencias de esta dificultad. va, como les decía, de más a menos una jerarquización de problemas, varios problemas identificados, para luego aterrizar, tipo embudo, cierto, en el problema central. Porque lo que va de más a menos, porque lo que hace es determinar los múltiples problemas que existen para luego llegar, como les decía, al problema central que pueda estar ocasionando las dificultades en una población específica. Por lo tanto, el árbol del problema permite identificar las principales dificultades para luego establecer cuál es el problema central, cuál es la prioridad según la selección realizada. Además de identificar sus principales efectos y causas como componentes principales como consecuencias, cierto, del problema central. El árbol del problema, entonces, nos va a dar claridad sobre la situación que está afectando o la situación detectada. Por ejemplo, si tenemos la alta demanda de un libro o de alguna bibliografía en específico, las causas, ese sería el problema central, cierto, las causas serían que lo solicitan los profesores, cierto, existe una gran cantidad de estudiantes que está atravesando esta asignatura y que requiere de este material, este material de apoyo a la docencia o material académico es determinante para aprobar esta asignatura. Por otra parte, tenemos estudiantes que son de escasos recursos, por lo tanto, su situación socioeconómica no les permite sacar duplicados o comprar el libro, el material. Y existen pocas copias, otra causa puede ser que existan pocas copias de este material o que esté disponible en solamente un recinto. Las consecuencias, tendríamos estudiantes sin el material, tendríamos una alta probabilidad de deserción universitaria o reprobación del ramo y eso conlleva a que los ingresos económicos hacia la universidad se vean reducidos o afectados. Además, habría un aumento en la demanda para el siguiente año, si es que existe reprobación y lo más importante, esto conlleva a la desmotivación de los estudiantes, tendríamos de estudiantes más desmotivados. Una vez que desarrollamos el árbol de problemas, que aquí yo les puse un ejemplo más básico, ¿cierto? Frecuentes accidentes de omnibuses, su causa puede ocurrir porque los conductores son imprudentes, porque los vehículos no están en buenas condiciones o porque las calles están en mal estado, cuyos efectos pueden ocasionar heridos o muertos por accidente de tránsito, pasajeros que van a llegar tarde a sus destinos y ambos problemas conllevan a un efecto mayor que es la pérdida de confianza en la empresa de transporte. Una vez que desarrollamos el árbol de problemas, tenemos que desarrollar los objetivos que contemplan los medios, el objetivo general y los fines. El árbol de objetivo, que es el paso número 4, transforma las causas que ya habíamos detectado, causas y consecuencias detectadas en el paso anterior, árbol problema, a hechos positivos, a lo que se quiere llegar con este problema. ¿A qué quiero llegar con este problema detectado? Es la búsqueda de las soluciones. Para esto es sumamente importante analizar las alternativas que mejor se ajustan a la realidad. Esto significa las mejores alternativas para llevar a cabo un proceso de intervención o de ejecución óptima. Y poder considerar cuáles son las actividades que me van a permitir darle solución a estos problemas detectados, transformando los problemas en objetivos y transformando el problema central en el objetivo general. Con lo que, con esta técnica del árbol objetivo, se pueden determinar el objetivo general y los objetivos específicos, siendo el objetivo general, como les había mencionado, el problema central. Que, para el ejemplo que llevábamos, estaba dada por la alta demanda de un libro o una bibliografía en particular, que en este caso sería lo inverso a lo positivo, transformándolo a hechos positivos. O sea, una demanda controlada de un libro o una bibliografía específica. En este caso, los medios, perdón, serían que los profesores van a presentar alternativas bibliográficas, ¿cierto? Otras opciones. Que exista también, otro medio sería que exista una cantidad controlada de estudiantes en la asignatura. Que hayan suficientes copias de esta bibliografía y que estas copias estén repartidas en más de un recinto bibliotecario de fácil acceso. Los fines, tendríamos estudiantes motivados. Contaríamos con el material de estudio. Habría una baja probabilidad de reprobar este ramo, ¿no? Una baja probabilidad de deserción y un aumento de los ingresos económicos a la institución o se mantendría. Y habría menos o al menos controlada demanda de la bibliografía para el siguiente año. El quinto paso, el diseño. Es el penúltimo paso. El diseño, bueno, el formato clásico de la matriz del marco lógico contempla la descripción narrativa, ¿cierto? Los indicadores, los medios de verificación y los supuestos. Cuando hablamos de descripción narrativa tenemos que responder a la pregunta qué quiere alcanzar el proyecto. Cuando hablamos de indicadores, como se ve, se observa en la presentación, busca responder a cómo sabemos que los objetivos se están alcanzando. Los medios de verificación, cómo conseguimos los datos y los supuestos, qué factores podrían afectar al logro de estos objetivos. Por lo tanto, el diseño consiste en desarrollar las alternativas que sean necesarias, ¿cierto? O necesarias para el éxito del proyecto utilizando la matriz del marco lógico o la matriz lógica. Comenzar a diseñar la estructura de la matriz requiere, ¿cierto? De todos estos elementos y de todos los pasos anteriores que es la recogida de la información y la fotografía, ¿cierto? De esta realidad. Ahora bien, considerando todo lo que ya hemos conversado, lo que ya les pude explicar y exponer toda esta información que ya se les entregó, tenemos entonces los antecedentes suficientes para comenzar con el diseño de esta estructura lógica. Esto significa que ya podemos identificar las alternativas para darle solución al problema que detectamos en el árbol de problema y poder cumplir, ¿cierto? Los objetivos que nos hemos propuesto en el árbol de objetivos que sumado a una apropiada selección de alternativas me van a llevar a determinar la estructura analítica del proyecto, o sea, el diseño. Es súper importante, es fundamental considerar que necesitamos todos los pasos anteriores para desarrollar, ¿cierto? La matriz del marco lógico y poder construir esta estructura. Esto implica seguir la misma estructura del árbol problema, ¿cierto? Y considerar la estructura del árbol objetivo, o sea, se pasa del problema central al propósito, de las consecuencias al fin, de las causas a las alternativas y esta a las actividades de acción programadas para darle solución al problema. Por lo tanto, el problema central serían los propósitos, las consecuencias serían los fines, las causas serían los componentes y las actividades serían las soluciones. Por último, el último paso, y aquí les dejo un ejemplo. La matriz del marco lógico o la estructura lógica. La matriz del marco lógico resulta ser el resultado, el resumen de todos los pasos anteriores, de todos los antecedentes que recogí previamente y es la consecuencia de los pasos que ya les mencioné. Entendía de otra manera la estructura de la matriz lógica se reduce al resumen narrativo de los objetivos que contiene el fin, el propósito, los componentes y las actividades que para cada uno se debe entonces identificar cuáles son sus indicadores, los medios de verificación y los supuestos. En el caso del fin u objetivo general, porque recordemos que el fin representa el objetivo general, lo que se debe hacer en este espacio, digamos, es describir la solución del problema que se ha diagnosticado. Ejemplo, reducir la alta demanda de un libro que para el caso que se expone aquí es aumentar, aumenta, cierto, el uso del servicio de buses de la empresa Aritac. El propósito representa el objetivo específico y el objetivo específico es el resultado esperado al final de la ejecución del proyecto. Luego tenemos los componentes. Bueno, en el caso del propósito es, en el ejemplo, es el servicio ofrecido, cierto, por la empresa es confiable, por lo tanto, eso hace que aumente el uso del servicio de buses porque es una empresa confiable. Los componentes, los componentes vienen a ser los servicios, vienen a ser las capacitaciones específicas necesarias de llevar a cabo para el éxito del proyecto y esto se ajusta al presupuesto que yo tenga disponible, o sea, los recursos económicos que disponga para llevar a cabo diferentes actividades o componentes que serían las propuestas. En este caso, del ejemplo, los componentes son choferes cuidadosos, los buses están en buen estado, cierto, y los horarios de atención o de recorrido, de funcionamiento de los buses es óptimo. Por último, tenemos las actividades que responden a las tareas que el investigador o el ejecutor necesita llevar a cabo para la producción, cierto, de los componentes que habíamos identificado anteriormente. Se debe elaborar una lista detallada de actividades estimando el tiempo. Se puede utilizar también en este apartado una carta GAN que permita dar orden en tiempo, cierto, para la ejecución de estas actividades. En el caso de los buses, del ejemplo que tenemos aquí enfrente, es entrenar a los choferes, hacer un plan de incentivo para que los choferes sigan siendo choferes cuidadosos y elaborar un reglamento de seguridad entre otras actividades, las que sean necesarias. Ahora bien, los indicadores. Los indicadores resultan ser guía que permiten seguir un método confiable para poder evaluar y saber cuál es el avance que se logra en términos de tiempo y de logro. Son elementos cuantitativos, son elementos cuantificables. Por ejemplo, determine que se deben realizar tres actividades y se ejecutan efectivamente esas tres actividades eso significa que el cumplimiento del indicador es de un cien por ciento. Se lleva a cabo el cien por ciento de lo propuesto de los talleres o de de la asistencia también puede ser a los talleres, se puede considerar. Puede ser también un indicador que ya se llevó a cabo el cien por ciento de los talleres con una asistencia del ochenta por ciento y es lo que yo ya había previsto que podía ocurrir o que esperaba. Los medios de verificación los medios de verificación pueden ser documentos o cualquier otro elemento que permita dejar constancia del trabajo que yo llevé a cabo del trabajo que el investigador llevó a cabo. Además, permite dejar evidencia de cuál es el estado de avance de las actividades o de las estrategias de intervención que fueron desarrolladas las que van, por ejemplo, desde dejar por escrito el acta de las primeras reuniones que pueda llevar a cabo con el equipo ejecutor hasta incluso el registro de las acciones desarrolladas con los colectivos en este campo de acción o de investigación. Los medios de verificación consideran el tiempo y los recursos que sean necesarios para el cumplimiento de los objetivos y el desarrollo de las actividades que fueron propuestas. Por último, los supuestos. Los supuestos suelen ser hipótesis. Los supuestos tienen dos elementos, hipótesis y riesgos. Los supuestos suelen ser hipótesis las que se identifican como un conjunto de datos que describen un problema que explican o plantean las soluciones de dicho problema. Estas hipótesis plantean las posibles soluciones que el investigador percibe o toda aquella situación que el investigador considere necesaria de ser presentada, ¿cierto? Según la experiencia que este investigador tenga, según el conocimiento previo que este investigador tenga o algún antecedente que este investigador tenga. Resulta ser un procedimiento de orden lógico. El otro elemento que es el riesgo, lo que también engloba al supuesto es considerar el riesgo que puede afectar la adecuada ejecución del proyecto. El riesgo puede ser efectos que podrían suceder inesperadamente por situaciones externas de las que no necesariamente somos responsables. Es por esto que se deben considerar todos los posibles obstaculizadores o limitantes para saber cuál es el momento y cuándo actuar a fin de adelantarse o anticiparse y saber cómo solucionar alguna dificultad obstaculizador u otro que se haya detectado. Hay cosas que escapan de las manos del investigador como por ejemplo la situación actual que estamos viviendo o atravesando. en el caso de los estudiantes de investigación que están desarrollando su investigación en conjunto conmigo han tenido que buscar nuevas estrategias para desarrollar sus investigaciones porque dada la contingencia no pueden desarrollar las investigaciones. Ese tipo de situaciones engloban los supuestos. Muy bien ese sería el aporte espero que les sirva les sea un material útil y que hayan podido comprender el mensaje que les vine a dejar. Muchas gracias. Muchas gracias Paulina por esta información que has compartido con los estudiantes de nuestra UNED y a seguir atentos porque hay más capítulos de estas ayudas que está elaborando la Universidad Estatal a Distancia para vos que estás haciendo tu TFG en la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades esta ha sido la participación y la voz de Paulina Martínez ella es académica de la Universidad de Zarapacá allá en el norte de Chile así que un abrazo hasta Chile y continuamos en este proceso de distancia en esta adaptación que estamos teniendo ante la pandemia del COVID-19 pero nunca abandonar los estudios la UNED te ofrece todos los recursos para que pueda seguir estudiando con nosotros hasta luego en vivo por la red OndaUNED.com transmite para todo el globo terráqueo un mundo una sola señal OndaUNED.com verdaderamente acortando distancias